PANORAMA LEGISLATIVO Ha resultado elegido Presidente de la Cámara de Diputados, el señor Luis Daniel Rubeo. Estamos convencidos que sobre la base de fuertes convicciones, la dedicación y el trabajo diario se puede construir más y mejor democracia, más y mejor gobernabilidad, más y mejor calidad institucional. Nosotros en nuestro lugar de pertenencia política trabajamos y vamos a seguir trabajando por el bien de todos los santafesinos. Para eso nos eligieron y es lo que pretendemos honrar. Soy un convencido de que siempre es mejor debatir que imponer, que siempre será mejor para todos privilegiar el diálogo, por difícil y complicado que sea. Vamos a apoyar lo que han propuesto del diputado Rubeo para la presidencia. Entendemos que la continuidad del diputado Rubeo está justificada política e institucionalmente. El gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, inauguró el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura santafecina. La voluntad ciudadana determinó que los poderes ejecutivos y legislativos presenten mayorías de signo político puesto. Como gobierno privilegiamos desde el primer día el establecimiento de sólidos vínculos con la legislatura, en función de la gobernabilidad de nuestra provincia, pero también porque estamos convencidos de que la fluida vinculación entre los poderes, con pleno respeto de su independencia, es central para potenciar el trabajo de todos en favor de las necesidades de los santafesinos. Panorama Legislativo